Conseguimos todas las fundas para el Z Flip 5 y para el Z Fold 5 y las vamos a mostrar una por una. Desde ya, por supuesto, el link a cada uno de estos productos va a estar abajo en la descripción. Es muy importante que sepan que respetamos el nombre oficial, original, de cada uno de estos productos. Es decir que, si lo ven en inglés, con su color también en inglés, es porque así se lo llama en el mercado. La idea es que con esto, cuando lo busquen en cualquier parte del mundo, ya sea en Argentina, México, Perú, Colombia, España o donde sea, tengan siempre el mismo nombre y no se pierdan con que A, no, pará, pero esta no se llamaba así o asado. El color en realidad, la traducción es esta o eso. No, es lo mismo en todos lados. Así que, dicho esto, vamos con la intro. ¿Querés comprar algo online y gastar menos? Obvio que sí, ¿no? Bueno, esto lo podés hacer con Letyshops, un servicio muy fácil de usar que nos permite aprovechar descuentos increíbles en miles de tiendas de todo el mundo como en Amazon México, que, escuchen bien, ya están con ofertas especiales por la vuelta a clase con descuentos de hasta 40% en una amplia gama de productos. Y a estas increíbles ofertas hay que agregarle el cashback de hasta 15% de Letyshops, ya sea a través de su web como a través de la aplicación para iOS o Android. Por cada compra se nos va a reintegrar un porcentaje, y eso lo vamos a obtener en forma de dinero en nuestra cuenta de Letyshops. Nada de cupones o vouchers. Si quieren sacar el dinero y quedárselo en una cuenta de PayPal o en una cuenta bancaria, se puede. Usar este servicio es muy sencillo. Solo tienen que registrarse en Letyshops, buscar Amazon México en la lista de tiendas participantes, hacer clic en el link y hacer tus compras como de costumbre. Todos los enlaces y la información que necesitan va a estar abajo en la descripción. Empecemos por el Z Flip 5. Estas son las Silicon Case con ring, es decir, funda de silicona con anillo. Van a ver que todas las fundas de Samsung vienen con estos plásticos, y es porque esta zona adhiere, pero no permanentemente, al dispositivo. Esto es únicamente para que la funda agarre mejor al equipo. No se preocupen que cuando la retiren, más adelante, si la quieren cambiar, no deja residuos. Ya que estamos, dos cosas muy importantes. La primera. Por si quedaba alguna duda, la calidad de los materiales de todas las fundas, no solamente de estas, son de primera. A la mano se sienten bárbaro. Olvídense, esta no es una de esas siliconas recontra pegajosa, súper blandita. Esto lo tocan y se dan cuenta que es de calidad. Y los segundos, si vinieron acá para ver las del Fold, pueden saltar a este momento del video. Como verán, tenemos el ring, que, dicho sea de paso, es removible. Así se ve, con la pantalla de afuera, con la de adentro y desde atrás. Los colores me encantan y por suerte hay varias opciones. Indigo, Mint, Lavender, Cream y Apricot. Vean lo difícil que es sacar esta funda. Accidentalmente les aseguro que no pasa. Esta es la Flap Eco Leather Case. Y sí, muy importante, estas fundas, así como cualquier otra que diga Eco Leather, están hechas de cuero vegetal. Ya no son más de cuero genuino, lo cual tiene todo el sentido del mundo cuando la empresa está yendo más para el lado de cajas con materiales reciclados, componentes reciclados como redes de pesca y demás en los productos y demás. Miren esta belleza. Esta funda tapa la zona de la bisagra, así que la protege. Y además tiene este movimiento cuando abrimos y cerramos el Z Flip 5. Cuando vi por primera vez esta funda dije, che, pará, pero esto no es incómodo porque hay una parte que se mueve, pero justo calza en esta zona que no toca contra el dispositivo. Así que, bien Samsung, en serio. O sea, tienen que estar tocando justo acá y trabarla o agarrarlo así cuando lo abren, pero no creo que eso suceda en la normalidad. Generalmente uno va a apoyar los dedos contra acá, entonces cuando haga este movimiento va a deslizarse esta otra parte. Está bien pensada. Un detalle premium que va con la gama del producto es que los botones están hechos en metal y no en plástico. Estas fundas existen en etube o estopa, black y cream. Y sí, ya sé, tengo el pelo muy largo. Si ustedes no lo aguantan, imagínense yo. Ya me lo voy a cortar. Esta es la flip suit case. Y es un concepto interesante. En la caja vienen estas dos placas que van mirando hacia afuera en la parte de abajo. Ya plastiquito. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. La idea es personalizar la pantalla de 3,4 pulgadas con contenido exclusivo. Fíjense cómo combina todo. La funda en sí es la misma y lo único que cambia es la tapa que le colocamos. Entonces, ahí va. Ya lo aplicó. Encendemos. Y así se ve con esta otra. Así lo único que tenemos que cambiar es la tapa. Y como tiene un chip, vamos a ver que automáticamente reconoce siempre cuál es la que le colocamos. Para que sepan, hay otras flip suits que tienen diseños exclusivos y que no son transparentes. Como por ejemplo una que vi por ahí de Spiderman que está buenísima. Pero bueno, sí. Así es como se ven estas. Sí me parece extraño que no haya un fondo de pantalla que combine con todo esto otro. Y sí, me fijé. Desde los fondos de pantalla no es que hay un escondido en el fondo y que es nuevo y que se activa cuando tenemos esto puesto. No, directamente no existe. Tal vez más adelante. Por último está la Clear Gadget Case. Que no la tenemos para el flip, sino para el fold. Pero es básicamente lo mismo con otro formato. Esto es así. Parte en negro, adelante. Y la transparente, atrás. Esta parece ser una funda estándar, pero tiene este detalle. Se le puede colocar un anillo. Y fíjense que esta marquita coincide con esta otra. Entonces, juntamos y rotamos. El mecanismo es súper rígido. Hay que hacer fuerza con ganas para mover este aro. Entonces, podemos dejar el teléfono apoyado, mirando así hacia nosotros. Y por supuesto lo mismo, pero con el Z Fold 5 abierto. También si necesitan sostenerlo, este es un punto de apoyo más. En vertical, lamentablemente no se puede porque, como verán, cae hacia este lado. No importa si ponen el anillo más así o asá, siempre se va a caer. Sí se puede para el otro lado. Pero, bueno, no encontré una forma para que el Fold 5 rote la pantalla a 180 grados. Cuando está abierto, el Fold 5 hace esto con esta funda. Así que, bueno, sí, el anillo lo van a usar cuando necesiten el anillo. Para quitarlo, presionan en el centro, rotan y tiran. Después vuelve esto otro y ya está. Volviendo al flip, la Clear God Jet Case es exactamente igual, pero para el formato del flip. Esta está buena y es la Standing Case con correa. Así se ve de adelante y así de atrás. Como pueden ver, esta parte se convierte en correa. Y no, esto no está pensado para apoyar al equipo así. Porque, bueno, sí, pasa esto. De costado se puede, pero para eso está esto otro. Ya vamos a llegar. Sino que es para pasar dos o hasta, ¿por qué no? Tres dedos. Y la verdad es que está buenísimo para sostener el teléfono cuando está abierto. Tiré un poco de esta funda para ver si esta parte se sale y les aseguro que no. Tienen que hacerlo con la fuerza de Hulk. Porque este mecanismo solamente permite el deslizamiento. Para cerrarlo, empujan, clic y ya está. Y sí, ya sé que quieren ver si esto se puede poner así. Están en Suprapixel, así que por supuesto no los voy a dejar con las ganas. Se puede, pero vuelve a lo mismo. Esto. Tiramos con la fuerza de 47 minotauros de acá para que salga. Y después venimos acá, deslizamos y presionamos. Esto vuelve. Y ahora sí, sacamos la patita. Que tiene un movimiento muy satisfactorio. Entonces, acá en vertical, va. Sí, se puede, pero cae para ese lado. En realidad está más pensado para así o... Ahí va. Ahí también, ¿eh? No se cae. No se cae. O sea, tienen que tirarlo con ganas. Pero, ahí va. Ahora sí. ¿Se puede al revés, eh? Sí. Bueno. Muy bien. Me gusta. Es más. A ver. Se puede... Sí, o sea, no sé por qué lo haría, pero... Se puede en ángulos. Muy bien, Samsung. Esta viene en graphite y sand. Estas son muy importantes para el Fold y son las Slim S Pen Case. Como pueden ver, el sticker dice Slide to Pop Up S Pen. Así que primero sacamos el plastiquito y después la S Pen. Solo para que se den una idea de la diferencia de espesor de esta S Pen. Esta es la S Pen del Fold 4. ¿Qué es esto? Miren los Fold de costado. 5 a la izquierda, 4 a la derecha. Está bien, sí. Esta S Pen podría ser considerada un poco más cómoda si uno va a dibujar 8 horas. Pero la realidad es que, o por lo menos esta es mi suposición, si uno quiere tomar una nota con esta S Pen... Ya está. Si quiero dibujar mil horas, tal vez no lo voy a hacer en un Fold, sino en una Galaxy Tab S9 en adelante. Y sí, funciona perfectamente bien, como se lo pueden imaginar. Téngan en cuenta que la S Pen del Fold 4 también es compatible. Así como la del 5 lo es en el 4. Y más allá de que es más finita estéticamente, este combo me gusta mucho más. Si bien está bueno el poder quitar esto y poner la patita... Bueno. Prefiero tener algo que es mucho más cómodo en el bolsillo. Y lo mismo en el otro color. Todo combina. Esta viene en Graphite, Icy Blue y Sand. Por último, las Eco Leather Case para los Fold. Estas también están hechas de cuero vegetal y se sienten muy bien a la mano. Pero debo aclarar que la parte de adelante está hecha de plástico. Y así es como queda colocada. Me hubiera gustado nomás que la parte del frente coincida en textura con la de atrás. Pero estoy seguro que Samsung habrá tenido alguna razón por la cual lo hicieron de esta manera. Y esta viene en Icy Blue y en Black. Por favor, abajo en los comentarios díganme si quieren ver más contenido relacionado. O sea, si más adelante, cuando salga un nuevo dispositivo de Samsung, les pedimos todas las fundas de nuevo para mostrarlas en video o con verlas en la web, ya están. Además, ¿con cuál de todas estas se quedan? No solamente por diseño y funcionalidad, sino también por color. A mí me encantó la flap en crema para el flip. Hasta acá llegamos con todas las fundas para los Z Flip 5 y Z Fold 5. Soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos.